Los tiempos de gloria de Lamborghini se vieron truncados en los años 70, ya que pasó por una crisis económica sin precedentes, a pesar de contar con autos emblemáticos como el Miura o el Espada. De hecho el propio Ferrucio Lamborghini vendió sus acciones a un consorcio francés. Además su modelo más reciente, el Urraco, no llegó a lograr las ventas esperadas para la compañía. Y como cereza para el pastel, en 1973 estalló la crisis del petróleo, haciendo que la contabilidad de la marca no pasara por buenos momentos. Aún así, tenían fe en el desarrollo del Countach. El modelo llegaba como la salvación para la compañía. El modelo fue diseñado por Marcello Gandini y fue presentado en el Salón de Ginebra de 1971. Pero la marca también comenzó a involucrarse en otros proyectos. Uno de ellos fue colaborar con BMW en la creación del M1, el otro fue presentarse a un concurso del Ejército Americano para la adjudicación de un nuevo vehículo militar en 1977, del cual nació el rarísimo Lamborghini LM002. Tras perder el concurso frente a M General y su Humbi, la situación de la marca se puso más oscura. Tanto que no pudo cumplir con los compromisos que adquirió con BMW. Como resultado, el M1 finalmente fue ensamblado por Italdesign. Y para acabar de completar, en 1978 la marca entró en suspensión de pagos. Así las cosas, la marca que vio nacer al legendario Miura estaba a punto de irse a la quiebra. En este punto, un hombre clave apareció para intentar dar una solución a la crisis. Se trataba de Giulio Alfieri, consultor de la marca desde 1973 y antiguo ingeniero de Maserati. Tenía un plan sacado de una idea muy particular y poco común. Fabricar una versión todoterreno del Fiat 127 a partir de chasis del Fiat 147, adquiridos desde Brasil. De esta idea nació el Fiat 127 Rústica. Del Fiat 127 ya habían hecho versiones de todo tipo, desde furgonetas y autos de rallies, hasta coches para uso agrícola o playero. Todas estas versiones fueron hechas bajo diversas licencias con diferentes marcas. Fue fabricado en diferentes partes del globo desde España hasta Brasil, donde llegó en 1976 luego de estar cuatro años únicamente en el mercado europeo. La idea de construir el auto se le ocurre a Giulio Alfieri, debido a que en Brasil, el chasis recibe un tratamiento reforzado al óxido y al uso de carreteras no asfaltadas. En otras palabras, el chasis era mucho más resistente que el de la versión que se comercializaba en Italia y por ende en Europa. Curiosamente, a Fiat no le disgustó para nada la idea de Alfieri y encargó a Lamborghini la fabricación del Fiat 127 Rústica en 1979. Esto significó todo un respiro económico para la compañía de Santa Gata Bolognese. Lograron reactivar trabajo a 40 empleados encargados de la línea de montaje del Countach y a 180 más que estaban en espera con la suspensión de pagos a fin de recuperar su empleo. Gracias a este encargo, Lamborghini pudo sobrevivir por dos años más, que fueron los que duró la producción del 127 Rústica, del cual fabricaron 5.000 unidades, y todas fueron únicamente comercializadas en Italia. El Fiat 127 todoterreno fue una versión básica, robusta y como su nombre lo indica, Rústica. Solo se ofrecía en color beige y con llantas negras sin tapacubos. Con protecciones en los faros, una parrilla opcional con detalles en plástico que lo delataban como un modelo derivado del 147 fabricado en Brasil, y con un chasis mucho más resistente que sus versiones italianas. Contaba con una buena altura del piso, una suspensión más rígida con neumáticos específicos. Se cambió la caja de velocidades para darle un comportamiento más todoterreno, y escogieron la que montaba el Fiat 128, con relaciones más cortas y que entregaba la potencia desde bajas revoluciones. El motor era de 1.050 centímetros cúbicos, que emitía 50 caballos de fuerza a las ruedas delanteras. Todo un abismo de diferencia de los 3.9 litros y 375 caballos de potencia que emite el Countach con su motor de 12 cilindros en V, pero que compartían fábrica. De hecho, era común y curioso encontrar fotografías donde se veían varios Fiat 127 Rústica aparcados al lado del imponente Countach, en el patio de la línea de montaje de Lamborghini. Por increíble que parezca, este pequeño, humilde y modesto automóvil fue el que salvó a la compañía de una desaparición total. Y en foros de internet, de propietarios del 127 Rústica, algunos bromean al decir, tengo un Lamborghini, aunque no lo parezca. Esta fue la historia del Fiat que salvó al Lamborghini Countach y por ende a la marca. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!